La verdad, primero agradecerte porque están siempre ahí pendientes de lo que está pasando en el Consejo Escolar, acompañándonos, es más, ustedes fueron parte ese día, después cuando vi la afirmación, fue increíble lo que le han hecho de querer coartar la libertad de prensa que existe todavía hoy en Argentina, donde no les querían dejar ingresar ese día, así que la verdad... Para que ustedes hablaran donde estaban, ¿no? Exactamente, cuando vi las imágenes la verdad quedé muy impactada, porque la verdad que fue feito el momento. Exacto. ¿En qué instancia estamos legalmente hoy? Nosotros mandamos las cartas de documento, le mandamos una al ministro, mandamos una al director del Consejo Escolar y la tercera NACIF. Hago una aclaración, la carta de documento en realidad era para NACIF. Lo que sí hicimos es mandarle la misma copia al director del Consejo Escolar, que por ahí no estaba al tanto de la situación, y también al ministro de Educación. Hasta el día de la fecha no han constatado ninguno de los tres. Ya los plazos legales se han vencido, nosotros hemos transcurrido durante toda la semana esperando que llegue alguna contestación, ni a mí ni a la consejera Cecilia Parente y le llevo ningún tipo de contestación. ¿Son los dos únicos consejeros de Unidad Ciudadana que estaban intentando cumplir sus tareas, que van todos los días al Consejo? Exactamente. Estamos trabajando como nos habíamos comprometido. A ver, yo creo que ustedes y mucha gente que me conoce que vivo Moreno, nací en Moreno y quiero mucho a mi Moreno, saben que soy muy comprometida con las tareas que se me encomiendan. Y yo sentí que a mí se me había encomendado, con el voto que me acompañó la ciudadanía en Moreno, defender la escuela pública. Y hoy estamos viendo que la escuela pública cada vez está siendo más bastardeada, es terrible lo que está pasando. Hablamos con la consejera Cecilia Parente y tomamos nosotras dos la mochila esta de salir a recorrer las escuelas, obviamente con la decisión que hablamos con el director de consejos escolares de Mario y él nos autorizó a salir a recorrer las escuelas. Cuando nos encontramos con todos estos desatres, cuando hicimos la denuncia, fue esto lo que molestó. Éramos nosotras dos en ese momento que estábamos cumpliendo función. Pero tampoco quiero decir que los demás consejeros escolares tampoco tienen oficina, excepto la gente del PRO. El señor Lana tiene su oficina y es más, está recorriendo las escuelas, entregando cosas como consejero escolar. Hoy ya es bifoto que recorre las escuelas, la entrega hoy ya como consejero escolar. La señora Lorena Cáceres tiene su oficina. El señor Chávez está a cargo de la tesorería, también tengo que volver a recordar lo que hemos hablado en varios programas. El señor Chávez había asumido por el Frente Renovador y hoy es uno de los más cambiemos que está ahí adentro con la vocación. Y el señor Alagastino que los está acompañando. Todos ellos tienen oficina, menos nosotros que vendríamos a hacer la oposición.